Hemos traído una parte de Cadáver Exquisito, que es una muestra, un colectivo, donde participan, yo te diría, más de 70 personas. Cadáver Exquisito empieza hace tres años, haciendo una propuesta que viene de Luca Arusillo, que es una maquilladora de arte, donde se planteó la idea de que se tomara una modelo. La modelo tirara una idea, por eso se llama Cadáver Exquisito, porque se van uniendo cosas, se van agregando. La modelo iba tirando una idea, la maquilladora la pintaba, después el fotógrafo hacía su parte y en la segunda parte, que fue hace dos años, se empezó a hacer la entrega de algunas obras a pintores de Río Cuarto. Cada una de esas obras fue pintada por un pintor y de vuelta. Y la última etapa, que el año pasado, fue una convocatoria a escritores que pintaron sobre la obra. O sea que tenemos cuatro o cinco pasos, digamos, de una evolución que cuenta, digamos, lo que es un Cadáver Exquisito. Es un juego surrealista el Cadáver Exquisito, donde los escritores en los años 20, más o menos del siglo pasado, se juntaban a charlar y en un momento sacaban una hoja y cada uno escribía una frase. Se escondía y se iba escribiendo otra. Después cuando se abría quedaba un poema completo. Entonces la idea de esto fue un Cadáver Exquisito Visual, donde está planteada la idea de que se van acumulando obras en la misma obra. Acá hemos traído 18, 19 obras que tienen todas las intervenciones. Incluso en la primera parte de la biblioteca ustedes van a poder ver que hay como una escenografía, que es una instalación, donde parece un cuadro como si fuera el living de Van Gogh. Donde la gente se puede poner el saco, el sombrero, este que tengo puesto yo, y sacarse fotos ahí en el lugar. ¿Y esta propuesta que comenzó hace tres años sigue creciendo? ¿Están pensando en algún otro proyecto para ampliarlo también? La idea es empezar de nuevo. Porque ya en este grupo ya aparecieron 70 artistas y ya el grupo es como que ya cuando pasan varios años se empieza a desgregar un poco. Pero la idea es armar otro Cadáver Exquisito con gente nueva.